¿Cómo nacen los personajes cachureos? ¿Qué los inventa? Todos los personajes son creación mía. Pero los personajes nacen básicamente a veces de observar a alguna persona en alguna parte, en la calle, o tú te encuentras con los personajes solo. Entonces podríamos tener un personaje parecido a esta persona, o parecido a estos otros. Entonces normalmente se hace primero una canción. Y si esa canción tiene éxito, se transforma en personaje. Fue lo que pasó con La Mosca, por ejemplo. La Mosca hoy día es un personaje cachureo. Pero nació a raíz de un gran éxito de una canción. Así nacen, de observar la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿epidemia dónde nació usted? Bueno, la verdad que ya que estamos hablando de huevos, ¿ustedes creen que la salmolena es nueva? No. No, la salmolena es muy antigua, yo la traje. No, 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 no nos metamos en Honduras, ni en Panamá. No, la verdad que yo nací, porque un día me pregunté, antes de nacer, me pregunté y me dije, Superman es muy poco, Batman es muy limpio. Y a esos niños que no les gusta bañarse, que no les gusta lavarse los dientes, necesitan un héroe. Necesitan a alguien que lo represente. Alguien que gogecienga. Claro. Que gogeciqueque. Exactamente. Gracias, colega. Oye, estamos entendiendo, ¿no? Oye, ¿por qué no...? Oye, córtela con el cien, porque usted anda pensando en el bill billete. No, 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 no me voy a quejar en cheque, co. Claro, pues. ¿Y dónde vive Epidemia? Bueno, me cambié de casa. Me cambié de casa. Estoy aquí en una muy bonita, vi en unos tarritos de azura aquí, queda por aquí, derechito para allá, en el estudio 2, por ahí está mi casa. Bonita, la tengo bien decorada. Estamos de vecino, sí. Claro. Estamos de vecino. Bueno, ¿y lo bautizó por ese nombre Marcelo o usted mismo se auto-bautizó? ¿Quién cree usted, vos, colega? ¿Acá en un bronco? Bueno, bueno, pero... ¿Algo que le sirva la manza cabeza que tenemos? Oiga, 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 corta siempre. Buena cabeza para inventar nombres. Oiga, corta la cabeza. Oiga, ¿es el lado? ¿Y usted un conejo de campo o de ciudad? Bueno, tengo que reconocerlo que desde muy guaynita yo me vine para la ciudad. Lo que pasa es que yo estaba allá en el campo, yo era un conejo de campo. Entonces un amigo mío que tenía un restaurante dijo, oiga, por ese lado, ¿te gusta el escabechado? Ahí te sé que tenía que apretar cachete y me iré para la ciudad. Y se podía estar ahí, en la mesa de alguien ahí todo. No, está bien. Está bien que se haya venido. Y, gurú, gurú, ¿cómo conoció usted al profesor Rosa? Eh, así, como es que abogada. Sí, ¿cómo, cómo, dónde, en qué circunstancia? Eran, hace muchos, muchos años. Ah, igual está. Bueno, gurú, 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 es como un niño. Y llegó evidentemente, él no recuerda mucho, pero llegó en un huevo. Llegó en un huevito huevo que llegó y venía de afuera, nunca suprimos de dónde. Y llegó, bueno, y se quedó con nosotros en la casa ahí, representa al niño. ¿Qué ave es, gurú, gurú, profesor? Es muy especial, muy especial. Un ave que llegó fantástica. Única, única. ¿Qué es lo que hubiera yo? Que no hubiera yo, no hubiera nadie. ¿Haz refiéndote, gurú, gurú? Única, única. Una fantástica, es jicática y unígue. Es jugoquínquica. Sí, humilde, claro, humilde. La siguiente a ungo, nadie le da. ¿A qué se parece, profesor, gurú, gurú? La verdad es que justamente eso es lo que yo quería contestar, que no es un ave que tenga algún nombre especial, pero sí se parece a una paloma. Es una paloma. Muy tierna y carillosa. ¿Cómo es la relación tuya con los personajes, por ejemplo, con Epidemia y con el conejo? Dentro de lo que es la estructura del programa, es tierna, es tensa, es dura, es temapada. A ver, cada personaje es diferente. ¿Con qué peleas más tú, por ejemplo? Con el gato y Epidemia. Esos dos monos venían hasta aquí. Pero son así, el gato es loco, se le pierden las cosas, Epidemia siempre quiere ganar él y anda con algunas cositas mea raras, mea chueconas de repente. Pero él... ¡Me tira! ¡Jamás! ¡Jamás ando con cosas raras! ¡Ese es el lápiz! ¡Ese es el lápiz! ¡Ah! ¡Ese es el lápiz! ¡Mira, mira, mira todo! ¡Sí! ¡Ah! Bueno, la verdad es que es como una familia, yo soy como el papá de estos personajes. Papá, abuelito. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Uy, que es tan bonito aquí, está el control. ¡Tan bonito eso!